El maestro Abreu El maestro Abreu ha sido amante de la música barroca, yo creo que desde sus inicios. Tengo historias de sus aptitudes como organista, como clavecinista y bueno, ha sido una de sus pasiones toda la vida. Siempre ha querido que el sistema tenga una orquesta barroca y las ha tenido con características distintas a las que tenemos hoy día nosotros. El maestro Abreu Bueno, él emocionó mucho, me abrazó, dijo que prácticamente le recordamos a su juventud y conociéndolo, bien como lo conocemos, nos dejó una misión justamente esa tarde. Dijo, yo quiero que ustedes formen una orquesta barroca. Voy a llamar a algunos amigos. Eso fue lo que dijo. Entonces, bueno, nosotros al principio quedamos un poco sorprendidos con la propuesta, que no era en ese instante nuestro plan. Pero empezó a pasar el tiempo, vinieron colaboradores también de afuera y empezamos y asumimos el proyecto y lo convertimos parte de nuestra vida. Y formamos la orquesta barroca Simón Bolívar. Nosotros tenemos tres años de forma esporádica. Impulsando este proyecto, conjuntamente con el ensamble Richard Carter, que somos los líderes de la orquesta. Gracias a la funda musical Simón Bolívar, tenemos desde enero la orquesta fija. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la orquesta forma parte del abanico de orquestas las cuales conviven aquí en el sistema. Tenemos un trabajo permanente. Durante toda la semana con una programación variada, que incluye música con obras de teatro. Hemos hecho una ópera. Hemos hecho también el Stabat Mater de Pergolesi, conjuntamente con imágenes, iconografías, pinturas de la época, de la época renacentista, de la época barroca y de la época clásica, incluyendo también obras venezolanas. Hemos hecho una ópera. En la actualidad somos 26 integrantes. La idea es que a la larga se amplíen nuestros miembros, porque queremos, a futuro, queremos abordar la música clásica. Y eso requiere, por supuesto, de mayor número en los integrantes y otros tipos de instrumentos. Siempre tratamos de darle al público y a nosotros mismos también el placer de variar y tocar repertorios distintos, a los cuales no estamos acostumbrados. Son retos, por lo cual siempre buscamos trabajar por un tiempo mayor de dos semanas. Eso también nos permite entender mejor el lenguaje y ser más detallistas con lo que queremos decir a nivel musical. Un discurso musical un poco más profundo, más certero y que tenga fuerza. Bueno, como muchos músicos extranjeros que están invitados aquí para trabajar con el sistema, estoy totalmente perplejo de ver este nivel de música barroca que tienen los músicos aquí. Y apenas empezando con la música antigua es un gran honor para mí trabajar aquí. Aquí veo un temperamento, unas ganas de trabajar, de explotar este repertorio que me toca el corazón, tengo que decir. Y bueno, la actitud que tienen los músicos es maravillosa. El maestro Mishabel Form, bueno, gran intérprete de la flauta dulce, de toda la variedad de flautas dulces, también gran conocedor de toda la teoría y de todo lo que sustenta el material para la investigación de la música barroca con todos sus estudios, grandísimo director, grandísimo director de orquesta y sobre todo grandísimo amigo y gran ser humano. Eso es lo que es Mishabel para nosotros. Él ha sido una guía importante en estos últimos meses para nosotros y bueno, nos ha alegado una información muy valiosa y muy preparativa para los futuros proyectos que tiene la orquesta, muy formativa. El maestro Mishabel nos invitó para que la orquesta barroca Señor Bolívar, muy importante para los inicios, formara parte de la Händel Academy en Karlsruhe, Alemania, que es un curso, es un curso de música barroca con maestros de primera categoría en el mundo, lo cual fue una experiencia indescriptible, ya que tuvimos la oportunidad no solo de hacer un concierto allá, sino de que cada músico de la orquesta vio clases individuales con grandes maestros, también asistimos a clases de música de cámara, finalizando con recitales de música de cámara y con un concerto final compartido con músicos europeos que también formaron parte de la Academia, grabado por la radio alemana y dirigido por dos maestros, por Mishabel Forb y por Bacchus Lux y una maravillosa violinista solista llamada Leila Chayé. Bueno, para nosotros fue trascendental esta experiencia y esperamos que se repita. ¡Gracias! 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 Bueno, nuestros próximos proyectos incluyen por supuesto siempre ópera y también la incursión con el arte escénico donde también los integrantes de la orquesta tienen esa facilidad, esa particularidad que también nosotros formamos parte de la obra no solo somos músicos de atril sino que somos también músicos y artistas que formamos parte de una obra para también traerle al público esa novedad que sea algo participativo y que tenga movimiento en escena Queremos incursionar en la danza porque la danza es una de las manifestaciones artísticas más importantes de la época ya que trajo como consecuencia pues todo el desarrollo de la gestualidad entonces no es que nosotros vamos a bailar en escena aunque pronto puede que uno que otro y quiera hacerlo pero el conocimiento de las danzas, de las distintas danzas barrocas, antiguas bajo el precepto, el principio de la danza antigua es muy importante para nosotros poder entender todo lo que se refiere al estilo Queremos dar a conocer este proyecto a través de los núcleos y enseñarle a los niños también esta nueva forma de poder concebir la música antigua la música barroca con instrumentos no todos son antiguos pero si utilizamos la afinación estandarizada que es el 415, Hertz 415, que es el rango que se usa para este tipo de música en la actualidad nuestras cuerdas, la mitad son de metal, de aluminio y las otras dos son de tripa tenemos también arcos barrocos y tenemos un sonido distinto un sonido que se acerca a lo que fue en la antigüedad Nuestro sueño a futuro es que toda la orquesta la mayor cantidad de los miembros de la misma podamos tener instrumentos barrocos para así trabajar con una sonoridad que le ronque a la orquesta el barroco y también como yo le digo a los muchachos trabajar, estudiar y tocar por un barroco digno y próspero y también como yo le digo a los miembros de la misma con una sonora que se acerca a los miembros de la misma con una sonora que se acerca a los miembros de la misma que se acerca a los miembros de la misma plaga y también como yo le digo a los miembros de la misma Gracias.